Esta negrita que va caminando, esa negrita que vea el jugado Y cuando la gente ya baila del agua y también apretado, apretado, apretado ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y no camina del agua Si quieres llegar de hecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas sinceramente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida ¡Cariño! Aunque tomando medidas ¡Cariño! Y no camina del agua Y no camina del agua Y no camina del agua La negrita que viene tumbado ¡Ay tumbado! Y no camina del agua Nunca camina del agua, del agua ¡Cariño! 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 y nunca caminan, y nunca caminan, y nunca caminan, era Osuna!